La Reina del Sur, la serie, ha sido una de las producciones más exitosas de Telemundo. Simplemente en su estreno consiguió un total de 2.40 millones de espectadores, pues además de su elaborada trama, cuenta con las actuaciones de importantes personalidades como Kay del Castillo, Humberto Zurita, Rafael Amaya, entre otros. Y a partir de la segunda temporada, Isabela Sierra se convirtió en una de las más destacadas por su papel de Sofía, la hija de Teresa Mendoza. En la segunda entrega, Teresa Mendoza se muda a Italia y lleva una vida tranquila, pero se ve obligada a enfrentarse con personas de su pasado para recuperar a su hija secuestrada. Y la encargada de interpretar a la pequeña Sofía fue Isabela Sierra. En 2019, la actriz colombiana relató que su entrada a la serie ocurrió de una manera excepcional, pues consiguió que los encargados la vieran actuar ya cuando los castings estaban cerrados y tenían a otra niña elegida para el papel. Una vez me dijeron, quieren que hagas casting para la reina del sur, pero no se pudo. Dije, que si no es para mí, pues no es para mí. Luego mi manager los contactó y los castings estaban cerrados, pero ella dijo, vamos a intentar. Movió cielo, mar y tierra y logró que me vieran, y les gustó mucho. En esa ocasión, Isabela Sierra confesó que para ella fue maravilloso trabajar con Kay del Castillo, pues ha tenido la oportunidad de verla en algunas otras producciones y además de admirar como actriz todo lo que ha hecho y ahora le tiene una gran confianza como persona. A sus 15 años, Isabela Sierra sigue abriéndose paso en la actuación y aunque hasta el momento la reina del sur ha sido uno de sus proyectos más grandes, espera próximamente unirse a nuevos proyectos importantes. No olvides darle like y suscribirte, eso nos ayudaría mucho. También deja tu comentario. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!